Aca podríamos pegarme una carrera Drag Race Por lo menos estas aguas no se apunan, no? No, no, dos, tres Dándole como caja al motor y a la batería Como tiene tanta fuerza de subir esta cuestión Esta subida nos la recomendó un vecino que acabamos de conocer ¿Qué onda? ¿Qué onda? A la velocidad que anda, creo que era a la derecha No, no era a la derecha ¿Era por aquí? Claramente no era por aquí, pero... Ha pasado por arriba de todo ¡Qué onda! ¡Cómo anda! Esa risa que te ha un poco de susto ¡Qué rico! Salía Express como le mejoró la postura con el manillar más alto esa roca donde nos podemos ir a subir ¡cachate esta va! ¡Uy! ¿Qué estoy haciendo? me cuente demasiado pero se puede, si entro mejor se puede ¡bueno! Llegué apenas ¡oh! casi me voy para abajo ¡oh! que me costó ver ¡oh! ¿escuchaste eso? eso se llama no carter esa era la línea esto no está fácil pero hay línea ¿dónde está el circuito? ¿qué circuito? ¡oh! ¡oh! muy bien y acá hay un sendero que veníamos viendo desde arriba hay una roca gigante escondida ahí ¿dónde estás? está acá al lado ¡oh! me queda al otro lado de la quebrada por aquí, por aquí ¡Dora de Explora! ¡Au! ¡ah! ¿qué tú puedes? ¡trial! ¡trial! aquí abajo pierde aquí abajo pierde acá estamos ¡muy bien! ¡jajaja! ¡wow! ¡wow! ¡oh! 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 ¡ah! Acá en los lugares donde te lleva Desequilibra Que acuático Donde andamos? No se apunan las motos? No apunamos nosotros Esa roca es plana No se apunan No se apunan Puro freno trasero Voy a soltar el delantero No se entierra la punta Viste el avión enterrarse? No, no, no Con velocidad Eso Muy bien Otra De nuevo Por ahí De una, de una Sin dudar Yeah, freeride Nivel De precisión ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Micro torque Para acá ¿Dónde estamos? Por ahí Por ahí Por ahí Nine A donde nos trajo Dora Esta bata está muy carnaza Uhhh Miren la posición que está Uy Las piedras no se van a mover Las piedras no se van a mover ¿Cómo va? ¿Cómo va? La voy guiando para que no le pegue a tanta piedra Y... ¿Qué? Permiso No sé ni para dónde vamos Cuidado acá Cuidado acá Tuve una curva 16 miren Trigaleando Bacan Jáajá Cacha del pati cabra que venimos andando Enorme esta Gemma Con los brazos paracornel Lomas del viento ¿A dónde estamos? Media vista Media vista, medio paseo Vamos de vuelta Y esta era la parte difícil Oh, qué torque que tiene Creo que ya casi Esa última lenta Fue pura fuerza mía Tironela ahí para la izquierda ¿Dónde? Para la izquierda Micro torque Eso Muy bien A fondo va a entrar a la roca Es muy bacán No cuesta equilibrarse Oh, oh, oh A lo más rueda para abajo, ¿no? Como no grabaste esa gran subida Bueno Bueno Oh, la locura No estuvo fácil, pero ¿Cómo sube la hueá? ¿Cómo sube la hueá? Hasta que llegamos al momento más tenso del día No estoy pinchado No estoy pinchado Para arrepentirme Ojalá que aguante Un pequeño fondo adelante Pero cayoso Yo pensé que iba a sonar asqueroso Yo también Más de cerca Más de cerca Vamos para acá en la tarima ¿Cuánto estoy de batería? 30% Que le marque el orrin Y ya más de cerca Son un poquito más fuerte Ahí sí Hasta ahí llega Pobre horquilla Si esto no se fissuró Ni un lao Un altar Un azurrón Le prendemos pelita Oh, qué bacán Bueno Eso va Salió muy bien Bien Oups